En esta plaza debe haber sido lo mejor que me tocó hablar, esto. Este reconocimiento a Teresa que es una luchadora por los derechos humanos y que me enseñó y me marcó el camino para luchar por los derechos humanos. Voy a leer algo que escribí hoy sobre ella, pero sobre ella hay mucho más para decir, muchísimo. Que no me caben las palabras. Yo iba dando los primeros pasos en este mundo de la investigación, los derechos humanos y la oscuridad de la última dictadura militar cuando me la encontré a ella. O me encontró, vaya a saber. Lo importante es que desde ese día me abrió las puertas de su casa, su biblioteca y su corazón. La vi pasar muchas penas y destratos y siguió adelante. Cada logro, cada pibe al que ayudaba era una luz más en sus profundos ojos azules. Se paró siempre en la vereda correcta y se sigue parando. Caminó con su andar arrastrado, comisarías, juzgados, asentamientos. Donde hubiera que ayudar, donde los derechos habían pasado de largo. Lo que aprendí de ella no cabe en las palabras, porque solo se sigue en las prácticas, en el hacer cotidiano. Teresa es esa mujer que a través de los años se deconstruyó y se transformó en pueblo, en sus pibes, en los que en sus clases, tras las rejas, la llaman como a ella mejor le calza. Maestra, porque eso mismo es y ha sido en mi vida, y sin exagerar, creo, en la de tantos. Maestra, a la vieja usanza griega, aquella que nos hace dar a luz una idea, y sin temor a grego, nos hace caminar hacia una causa. El mejor reconocimiento son tus obras, pero este, que ya se estaba tardando, lo mereces más que ningún otro. Te quiero, Tere. Te quiero, Tere.